Música Mi nombre es Irupe Tarrago Ross, soy pianista, cantante, autora y compositora y el género es bastante amplio por ahí porque, bueno, vengo de una familia de folclore pero bueno, también estudié música clásica, bueno, estudié dirección en la universidad y también tengo muchas influencias del rock, así que es un poco de todo, es una música argentina en general Soy Irupe Tarrago Ross, una vez más los invitamos junto con Martín Espíndola y Benjamín tocamos en familia, los tres, el sábado 23 en Guajira, 49, 4 y 5, compartimos con Nadia Zanyuk otra cantante fantástica, así que los esperamos esa noche, somos músicos argentinos en la Terraza de la Plata 21 horas, nos vemos en Guajira Nos vamos a presentar este sábado 23 en Guajira, que queda en la calle 49, 4 y 5 y compartimos el escenario con Nadia Zanyuk, que es una cantante increíble, que viene salteña ella pero radicada en Capital, que viene este sábado a compartir la fecha con nosotros Influence 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 Influence